Hola, mi nombre es Adriana Prengler, soy vicepresidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Hoy tengo el placer de invitarlos a todos a asistir a la cuarta conferencia psicoanalítica de Asia Pacífico de la Asociación Psicoanalítica Internacional que se llevará a cabo en Nueva Delhi, India, del 4 al 6 de enero del 2023. Esta es una conferencia de tres días y el tema que nos ocupará es conteniendo la diversidad, superando las diferencias. La conferencia se llevará a cabo en India, marcando la culminación de la celebración del centenario de la sociedad psicoanalítica India. El reconocimiento a la diversidad y las diferencias trae desafíos personales y culturales que pueden amenazarnos de alguna manera y de otra manera avivan nuestra existencia y nos ayudan a encontrar nuevas formas de estar juntos. Tenemos un programa muy interesante que incluye conferencias, seminarios, paneles de discusión y pequeños grupos clínicos. Tendremos la oportunidad de escuchar a más de 60 eminentes psicoanalistas de todo el mundo y de establecer contactos con colegas internacionales. Discutiremos desde el punto de vista psicoanalítico las identidades sexuales y de género, las configuraciones y valores familiares, la pandemia, la agitación política, la migración, el conflicto racial y otros temas relacionados. También tendremos una amplia gama de actividades sociales y recorridos locales. La inscripción ya está abierta y puedes registrarte. Puedes ir a la página web de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA.world. Será una interesantísima conferencia y esperamos verte allí. Muchas gracias.